Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo ganar dinero por internet y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar una de las mejores páginas que nos paga todos los días y además vamos a poder estar ganando dinero de muchas formas que tiene esta página. Así que yo os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque ya os digo yo que con este vídeo vais a ganar dinero sí o sí. Ya sabéis que el contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no vais a perder ningún vídeo como este. Pues bueno, como os he dicho hoy os voy a traer una de las mejores páginas que lleva ya funcionando muchísimos años y es una página que paga, es una página que está pagando a todos sus usuarios desde hace ya un montón de años y es una página que tiene muchas formas de ganar dinero. Ahora he ido por la pantalla y estaré dejando cuál es la página y como estaréis viendo la página se llama Bindale. Bueno, podéis buscarla como Bindale Research o Bindale.com que sería el link, sería como la dirección para poder entrar a esta página. ¿En qué consiste esta página? Pues como estoy viendo en la portada, estaréis viendo que aquí dice reciba pagos por realizar encuestas en líneas. Bindale es el sitio de encuestas seguro, confiable y gratuito para cualquier persona que quiera ganar dinero en línea. Lo que nos quiere decir es que esta página es una página en la que principalmente vamos a ganar dinero por hacer encuestas pero también nos van a estar pagando por muchas otras formas, que esas son las que voy a explicar más a continuación de este vídeo. Aquí si vamos bajando vamos a poder ver que nos explica que las encuestas son fáciles, que son agregadas diariamente y que ya llevan ya más de... creo que son más de 7 millones de dólares pagados ya a sus usuarios a Paypal. O sea que os dice que el dinero llega directamente a Paypal, que no van a ser puntos ni nada de eso sino que directamente es dinero en efectivo para vuestro Paypal. Y que además podéis usar esta plataforma en cualquier dispositivo, ya sea en casa, en vuestro ordenador, en vuestro móvil, mientras viajáis o lo que sea. Así que no vais a tener ningún problema. Aquí abajo también vais a poder ver cuál es su puntuación en Transpilot para que veáis que tiene ya muchísimas reseñas, que es de confianza y que tiene una muy buena puntuación ya por todos los usuarios de Internet. Y también aquí os explica cómo funciona. Dice que aquí vamos a poder... El primer paso sería realizar encuestas pagadas que las vais a poder encontrar en el sitio web o que a lo mejor os manda correo electrónico y entonces desde el correo electrónico vais a poder acceder para poder hacer una de esas encuestas. Y os van a pagar simplemente por dar vuestra opinión. Aquí os dice que las encuestas son las mejor pagadas de la industria. Tenéis acceso a cientos de encuestas pagadas diarias y podéis completar encuestas en cualquier dispositivo. Y también os dicen aquí ejemplos de encuestas reales recientes que han hecho con los pagos que suelen hacer. Aquí por ejemplo dicen que una encuesta de 10 minutos normalmente pagan 10 dólares, una encuesta de 12 minutos os pagan 14 dólares y una encuesta de 4 minutos os pagan 2 dólares. Así que ya estáis viendo que las encuestas son muy bien pagadas y que simplemente por hacer una encuesta a lo mejor de 10 minutos ganáis 10 dólares y a lo mejor si hacéis una encuesta a lo mejor es más corta os pagan 2 o 3 dólares pero bueno que son encuestas que la verdad es que tardáis muy poco tiempo en hacerlas y que además os van a pagar bastante bien. Aquí el segundo paso sería que podéis cargar vuestras ganancias mediante Paypal y que ya pues podéis gastar a las ganancias pues como vosotros queráis. Todas las encuestas valen dinero real y no puntos. Centro de pagos pues es simple y fácil de usar y la entrega es rápida o sea cuando vosotros solicitáis un pago os lo mandan rápidamente a vuestro Paypal así que no tenéis que estar esperando mucho tiempo a que os llegue sino que simplemente a lo mejor en uno o dos días ya os han pagado. Y si vamos bajando pues la página nos enseña más formas que tiene pues de poder ganar dinero. Nos explica pues cómo funciona, qué es lo que hace que Bindale sea pues sea único, que pues que nos habla de su equipo de soporte, de sus pagos en efectivo, de que se puede realizar encuestas en cualquier dispositivo, de que recibir pagos es simple y además es rápido, o sea hay muchas cosas aquí en la página principal pues para que nos explique en qué consiste la página y para que veáis que la página es de confianza. Y ahora vosotros estáis preguntando de cuáles son las maneras diferentes que tiene la página de ganar dinero porque no solo se puede ganar dinero por hacer encuestas, también se puede ganar dinero de muchísimas otras formas y como estáis viendo ahí por la pantalla pues aquí os explican más formas de ganar que tiene esta página. Nos sale aquí como un breve resumen pero si nosotros queremos podemos irnos directamente al apartado de maneras de ganar y aquí en maneras de ganar vamos a poder ver todo más detallado. Aquí nos dice, como miembro de Bindale no solo se le pagará en línea al realizar encuestas, también puede aprender cómo ganar dinero en línea utilizando varios servicios de Bindale. Y aquí nos explica las distintas formas de ganar dinero. Una, como ya habéis visto anteriormente, es por hacer encuestas, nos dice aquí que podemos recibir dinero por responder encuestas en líneas y que recibir pagos por realizar encuestas pagadas diarias en línea. Podemos consultar directamente, como ya os he dicho antes, tanto el sitio web como nuestra bandeja de entrada de nuestro email y ahí es donde vamos a poder encontrar esas encuestas para poder realizarlas. Esta sería la primera forma de ganar dinero. La siguiente forma como sería, pues también tener en la página un programa de referencia. Este programa consiste en que nos van a estar dando 5 dólares por cada amigo que recomendemos la página. Si nosotros recomendamos esta página a un amigo y se registra utilizando nuestro enlace, nos van a estar dando 5 dólares por cada uno de ellos. Aquí nos lo explica, nos dice, cuantos más, mejor. Por cada amigo que refieras a Bindale, obtienes 5 dólares. Adelante, comparte ese enlace. Así que esta sería otra forma que es el tener referidos en la página que por cada uno de los invitados que tengamos en esta plataforma nos van a estar pagando 5 dólares. Otra también, otra forma de ganar dinero en esta página sería por leer correos electrónicos, por abrir esos correos y leerlos. Aquí nos dice, gane dinero en efectivo por cada correo electrónico que abra. Gana solo por leer correos electrónicos pagados. Opte por rewire mail en sus preferencias de correo electrónico para abrir y ver mensajes promocionales pagados. Lo que nos quiere decir es que nos van a estar mandando correos electrónicos y lo que tenemos que hacer directamente es abrirlos, leerlos y por estar leyendo ya esos correos electrónicos nos van a estar pagando. Así que esta sería la tercera forma de ganar dinero a partir de las encuestas y los referidos, esta sería la tercera forma que es por abrir y leer correos electrónicos. Y aquí otra de las formas que es también muy interesante para poder ganar dinero en Bindale sería por ver vídeos. Aquí nos dice, mira vídeos pagados y da tu opinión. Vale la pena presionar el reproducir. Disfrute de encuestas en vídeo por dinero. Para ver si cumple los requisitos, busque la pestaña vídeos en su página de encuestas. Aquí básicamente lo que quiere decir es que nos van a estar mandando vídeos en un apartado especial que tiene Bindale y entonces vamos a poder estar viendo vídeos diarios. A lo mejor esos vídeos duran 20 segundos, 30 segundos o a lo mejor mucho duran, un minuto o dos minutos y por estar viendo esos vídeos, que a lo mejor son vídeos de empresas, vídeos de algún producto, algún servicio o lo que sea, nos van a estar pagando. Lo único que tenemos que hacer es ver esos vídeos completos y tenemos que dar una opinión de lo que acabamos de ver. Esto no es solo ver los vídeos, sino que además también tenemos que dar nuestra opinión. Nos van a hacer a lo mejor una pregunta o a lo mejor tenemos que nosotros dar una opinión en un cuadrito que nos van a poner y tenemos que decir lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado de cada vídeo. Y una vez que hayamos dado esa opinión, pues ya nos van a revisar la opinión y si ven que hemos visto completamente el vídeo y que hemos dado una opinión sincera, pues ya nos van a estar pagando. Así que esta sería otra de las formas que tiene la página de ganar dinero. Entonces ya habéis visto que tiene la página cuatro formas principales de ganar dinero. Una sería que es por hacer encuestas, que es lo más básico, lo principal, que es hacer encuestas en Bindale. Otra sería por tener referidos, que ya sabéis que nos van a dar 5 dólares por cada uno de estos referidos. Otro sería por recibir correos electrónicos y por abrirlos y leerlos. Esta sería otra de las formas que nos van a estar pagando aquí en Bindale. Y una de las formas que también es bastante interesante, que sería la cuarta forma, es por ver vídeos. Nos van a estar mandando vídeos todos los días y si nosotros vemos esos vídeos y damos nuestra opinión y respondemos unas preguntas, pues nos van a estar también pagando. Así que estas serían las cuatro formas de ganar dinero. Y ya habéis visto que la página tiene más apartados en los que nos van a enseñar, por ejemplo, ejemplos de encuestas reales, en las que nos van a enseñar, por ejemplo, las encuestas que ellos suelen hacer, lo que suelen pagar, por ejemplo, por cada una de ellas, nos dice el tiempo que va a durar en hacerse cada una de esas encuestas, la popularidad que tiene, los miembros que ya han hecho esas encuestas y lo que han pagado por ellas. Por ejemplo, aquí podemos ver una que por 35 minutos le han pagado 10 dólares, otra que en 10 minutos le han pagado un dólar, otra que en 17 minutos le han pagado 3,50. Entonces aquí vais a poder ver ejemplos de encuestas con la duración que suelen tener esas encuestas, la popularidad que tienen, los miembros que lo han hecho y el dinero que pagan por cada una de ellas. Entonces aquí en este apartado vais a poder ver ejemplos de encuestas para que veáis que sí que están mandando encuestas todos los días y para que veáis cuánto suelen durar y cuánto es lo que suelen pagar por cada una de ellas. Así que os digo de verdad que esta plataforma vale muchísimo la pena. Es una página que lleva ya funcionando muchísimos años, o sea, la descubrí hace muy pocos días, pero cuando empecé a investigar un poco más sobre Vindale me di cuenta que lleva ya muchísimos años funcionando, o sea, no es una página que ha salido hace un mes o dos meses que a lo mejor no se pueda confiar en ella, no. Es una página que creo que lleva ya 5 o 10 años, no sé cuánto llevará, uno seguramente en los comentarios de este vídeo lo pondrá, porque seguramente lo sabrá y la conocerá, pero yo os digo yo que es una página que al llevar tantísimos años es de total confianza, es una página que ya paga, o sea, con tantísimos años que lleva funcionando, es porque realmente es una página que funciona, es una página que paga y es una página con la que todo el mundo está contento, que además ya he visto las puntuaciones que tiene por internet, que todo el mundo opina bien sobre esta plataforma, así que podéis estar completamente seguros de que esta página es confiable, es una página segura, es una página que la verdad es que es bastante buena y que os van a mandar cosas para hacer todos los días y además podéis estar completamente seguros de que todos los pagos que vosotros pidáis os van a llegar perfectamente a vuestro Paypal. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que yo he intentado ayudaros lo máximo posible para que vosotros podáis ganar dinero por internet, pero si a vosotros os interesa otro tipo de vídeos de ganar dinero por internet, por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción y esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos en los que yo enseño a ganar dinero por internet, ya sabéis que es el contenido principal de mi canal, así que yo en esa lista de reproducción tengo muchísimos vídeos que seguramente os van a interesar y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.